3 2 2 2 3 3 6 7 7 7 9 7 8 10 10 11 15 13 13 14 15 15 Bienvenidos al edificio más alto del mundo Una noche como cualquiera Celebrando la inauguración del edificio más alto del mundo Tenía que ocurrir Lo más Que era ¿Quién sobrevivirá?